Gracias, señor presidente. Bien, la enmienda más importante, nos parece más interesante, entre las que corresponden a este bloque, es la enmienda a la exposición de motivos, porque es la que contiene los principios de la ley que nosotros habríamos hecho y que esperamos poder hacer alguna vez. Es decir, nosotros reconocemos que puede ser sensato ir buscando sustitutos para los combustibles fósiles, no solo porque contribuyan al efecto invernadero, sino sobre todo porque son contaminantes. El CO2 no es contaminante, pero sí lo son, por ejemplo, los benzopirenos o el óxido de nitrógeno y otros resultantes de la combustión de combustibles fósiles. Tenemos compromisos internacionales a nivel europeo y a nivel mundial que nos obligan a reducir emisiones y sobre todo los combustibles fósiles son finitos, se agotarán alguna vez, es cierto que estamos muy lejos de su agotamiento, pero es necesario encontrar alternativas, pero encontrarlas de manera racional, sin histeria, sin paranoia, esa paranoia en la que ha caído gran parte de la sociedad occidental y sin ningún fundamento científico. La idea de la emergencia climática. Nosotros no consideramos que exista ninguna emergencia climática. Ya digo, esa exposición de motivos alternativa expone los principios en los que nosotros habríamos basado en la política energética a principios tales como la compatibilidad entre la socialidad ecológica y la competitividad empresarial, que va a quedar muy perjudicada la competitividad empresarial por las medidas de esta ley. No ser más papistas que el Papa, es decir, no llegar más lejos que los objetivos prescritos por la Unión Europea, que se utilice el concepto de emisiones netas, es decir, directas e indirectas. La neutralidad tecnológica del Estado. El Estado no es omnisciente, no sabe qué tecnologías a finales del siglo XXI serán capaces de compatibilizar mejor la sostenibilidad económica con la ecológica, porque no debe ser neutral entre las distintas energías, cosa que no es en esta ley. La fiscalidad verde no debe implicar subida de la presión fiscal total. Por tanto, si hay impuestos verdes, debe bajarse impuestos por otro lado. Bien, ninguno de estos principios es respetado por la ley. Por tanto, nosotros consideramos que va a resultar desastrosa para la economía española. Van a resultar especialmente afectados la industria automovilística, la industria conservera, el sector agropecuario, el transporte por carretera. Pero no solamente eso. La economía española en general se verá afectada la competitividad de las empresas en general, porque se va a encarecer la energía. Por otra parte, se van a tener que hacer inversiones millonarias si se quieren alcanzar los objetivos. El propio PENIEC reconoce la necesidad de 241.000 millones de euros en inversiones. No se ve dónde van a salir en un contexto económico como el actual, en que tenemos un déficit público del 11%. Y la deuda pública se nos ha ido al 120% sobre el PIB. Se encarecerá la energía, ya digo, resultará afectada la productividad de las empresas y, por tanto, su capacidad de crear empleo. Pero el Energy Modeling Forum, que es una entidad, un think tank ambiental, económico muy serio, ha reconocido que para alcanzar un objetivo de 40% de reducción de emisiones para 2030, la Unión Europea tendrá que asumir una penalización de 1,6 puntos en su PIB. Es decir, el PIB de la Unión Europea se da en 2030 1,6 puntos inferior a lo que habría podido ser de no acometerse estas inversiones. Y todo eso para conseguir una reducción de solo un 4% de las emisiones mundiales. Porque la Unión Europea, y esto es importante saberlo, solo es responsable de un 10% de las emisiones mundiales. China, por ejemplo, es responsable de un 30% y la India es responsable de un 7%. Sin embargo, China y la India no dejan de abrir nuevas centrales de carbón, que son enormemente contaminantes. No he visto nunca el movimiento ecologista presionar a China o la India para que tengan una política energética más sensata. Pero lo más importante es que nosotros, me parece, somos el único grupo político que no comparte el dogma de la emergencia climática. Esto es muy importante. Hace unos minutos el portavoz de Bill lo decía, nada menos que el cambio climático era la gran amenaza que pesaba sobre la supervivencia de la humanidad, que estaba en juego la supervivencia de la humanidad. El cambio climático en ningún caso es una amenaza para la supervivencia de la humanidad. Es simplemente uno más entre los muchos problemas que tiene plantada la humanidad y no es de lejos el más importante. No es de lejos, ni de lejos el más importante. William Nothouse, premio Nobel, en un estudio muy detallado, calcula, es decir, ateniéndose al escenario intermedio del IPCC, es decir, subida de 2,6 grados centígrados para el año 2100 respecto a temperatura actual, calcula que eso implicará una penalización de 2,9% en el PIB de 2100. Es decir, en 2100 seremos muchísimo más ricos que ahora, pero eso sí, un 3% de lo que hubiéramos podido ser si no hubiese subido la temperatura 2,6 grados. Por tanto, es un problema, pero de ningún modo es el fin del mundo, que es como se está pintando. ¿Quién decretó que la temperatura óptima para la humanidad fuese la de 1850? Desde 1850 la temperatura ya ha subido algo más de un grado, sin embargo, no parece que no se ha ido tan mal en el siglo XX y principio del XXI. De hecho, ha sido el periodo de más rápido progreso para la humanidad. Pues bien, cuando suba 2,6 grados más a lo largo del siglo XXI, los efectos no tienen por qué ser desastrosos. De hecho, serán efectos mixtos, algunos positivos, algunos negativos. Por ejemplo, según la revista The Lancet, hoy día mueren de frío 17 veces más personas que de calor. Que se caliente un poquito el planeta para empezar a reducir las muertes por frío. Es conocido que el CO2 tiene un efecto fertilizador y el planeta es hoy más verde gracias al CO2 que hace unas décadas. Concretamente, más de la mitad de la superficie de la Tierra, según estudios por satélite, está más verde, tiene más vegetación que hace 25 años. Solo un 4% de la superficie de la Tierra se ha vuelto más árida. Esto parece deberse al efecto fertilizante del CO2. Por cierto, esto afecta también a España, cuya masa forestal ha pasado de cubrir un 27% de la superficie nacional en 1990 a un 36% en 2016. Y hemos ganado un 9% de masa forestal. El efecto sobre la agricultura, la propia FAO reconoce que si se sube la temperatura al ritmo previsto por el escenario intermedio del IPCC, pues bien, en 2080 la producción agrícola mundial será un 41% más alta que la actual. Un 41% más alta que la actual. Y si no subiera la temperatura, sería un 44% más alta que la actual. Es decir, una vez más, lo que nos jugamos son tres puntos. Un 3% más o menos de producción agrícola. Una producción que, en todo caso, será muy superior a la actual. Esa es la verdadera dimensión del problema del cambio climático. Los efectos más dramáticos de los que se habla. Inundaciones, subida del nivel del mar. Bien, en el peor escenario estaríamos hablando de una subida del nivel del mar de 60 centímetros para 2.100. Será un problema perfectamente gestionable por nuestros descendientes, porque eso se soluciona con una cosa llamada dique, que está inventada desde los egipcios, ¿no? En los diques, media Holanda vive hoy día por debajo del nivel del mar. No parece que eso haya afectado a la prosperidad de Holanda. En la ciudad de Londres, casi un millón de personas viven por debajo del nivel del mar. Pero no solo en países ricos. En la provincia vietnamita de Angiang, más de la mitad de la población vive por debajo del nivel de marea alta. Y esto es resoluble mediante diques. Diques que requiere una inversión. De ahí la penalización económica a la que me refería antes, de un 3% para 2.100. Pero de ningún modo el fin del mundo. Sin embargo, ustedes están reaccionando como si esto fuese un asteroide que se acerca hacia la Tierra y la va a destruir. Bien, este es nuestro punto de vista. Me parece que es claramente alternativo respecto al compartido por todos los demás partidos. Gracias. Pues muchas gracias. A continuación, por el grupo...